Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan Que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza Aunque ya no tenga cura, que el recuerdo de su beso Me lleve hasta la locura Sí, 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 que este amor es tan profundo Que yo soy su consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que yo soy su consentida y que lo sepa todo el mundo Soy yo la consentida, la niñita de sus ojos La que le endulza la vida, la que calma sus enojos La que se pone más linda cuando lo llevo a una fiesta Que cada noche en mi cama con los ángeles se acuesta Sí, 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 que este amor es tan profundo Que yo soy su consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que yo soy su consentida y que lo sepa todo el mundo Y que digan en la radio que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios y después de la novela Que en un letrero que diga que como yo no hay ninguna Que lo digan en la china, que lo digan en la luna Sí, 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 que este amor es tan profundo Que yo soy su consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que yo soy su consentida y que lo sepa todo el mundo All right